El paro registrado ha disminuido en 64.866 personas, lo que representa un descenso del 1,63%. Este descenso duplica la media disminución del paro en un mes de julio de toda la serie histórica. El paro registrado desciende en el mes de julio por quinto mes consecutivo. Es la primera vez que esto sucede desde el año 2007. Con el descenso de este mes, la cifra de paro registrado se sitúa en 4.698.814 personas. En segundo lugar, los datos acumulados hasta julio en el año muestran una caída del paro registrado de 149.909 personas, la mayor caída desde el año 2004.